Jorge Arias, estará por fuera de las canchas entre 6 y 8 meses aproximadamente informó el Kali Kali, dos positivos de COVID-19 antes del juego versus millonarios Hola, sean bienvenidos a esta Tepo Kali News Bueno, entonces empezamos con esta primera noticia Dice Jorge Arias, estará por fuera de las canchas entre 6 y 8 meses aproximadamente informó el Kali Así lo dio a conocer el conjunto azucarero, este viernes luego de que se realizaran los respectivos exámenes médicos del defensor central Malas son las noticias que llegan desde Kali El defensor Jorge Arias, estará por fuera de las canchas entre 6 y 8 meses indicó el club azucarero Esto, luego de que el mismo equipo confirmara la novedad médica del zaguero en un comunicado de prensa publicado en redes sociales Este viernes, en el que agregó que nuestro jugador fue sometido a imágenes diagnósticas Evidenciando una lesión en asa de balde del cuerno posterior del menisco interno y compromiso del ligamento cruzado anterior Aquí vamos a ver el parte médico lo que dice el Deporte Kali en su red social Twitter Nuestro jugador Jorge Arias fue sometido a la imágenes diagnósticas Evidenciándose una lesión en asa de abajo del cuerno posterior del menisco interno y compromiso del ligamento cruzado anterior Jorge fue sometido a intervención artrópica prioritaria Producto de la agudeza de la situación clínica Bloqueo funcional de la rodilla donde se le realizó una reparación de ligamentos cruzado anterior Y una sutura meniscal a la roya izquierda El jugador iniciará su fase de una recuperación en capacidad inicial de 6 o 8 meses Aproximadamente lo informó el Deporte Kali en sus redes sociales En sus redes sociales pues desde aquí mandarle un fuerte abrazo a Jorge Arias Y esperamos pronta recuperación del defensa central Va a ser complicado sin tenerlo a él Pero ya sabremos como Superinter estaba muy importante y sensible Que por lo visto se va a perder lo que falta de ese torneo Y posiblemente un 80% Yo diría que un 80% Entre el 80 y el 90% del otro semestre estaría perdiendo Y pues habría que ver como evoluciona como va todo Si se recupera antes de tiempo y llega para otro semestre Bien, si no habría que esperar como un set todo Pero para el arranque del otro semestre no lo vamos a ver Ya para inmediados, finales, se podría meterle unos minutos y ver como va Ojalá no lo esforcemos, que todo vaya tranquilo Que él se recupere cuando sea el 100, 100, 100 Y diga, epa Listo, vamos Así que pues, gente, pues Solo darle fuerzas a Jorge Arias También lo pueden dar en los comentarios Darle fuerza para que se recupere prontamente Y mucho gusto al Cali En los cuartos de final Y vamos para la siguiente noticia En los siguientes noticias de Cali Dos posiciones de COVID-19 ante el juego versus un millonario El equipo de Jecaucano seguro que los casos son asintomáticos y están aislados Por otro lado, Jorge Arias fue operado en Zara Entre 6 y 8 meses fuera de las canchas El tercio pico de la pandemia del coronavirus Está afectando al fútbol profesional Colomiano Deportivo que anunció dos casos positivos entre su plantel Luego las fue realizadas durante la semana en aprueba el partido ante millones Por la última fecha de Liga Pet Play Ambos equipos han clasificado en los cuartos de final Y lucharon por ser cabeza de serie Nuestra institución realizó tomas de pruebas moleculares A jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo Los resultados arrojaron dos personas positivas Las cuales se encuentran sintomáticas en condiciones de aislamiento Siendo monitoreadas permanentemente por el departamento médico En la institución pública o al equipo en un comunicado de prensa Los bellicocanos no confirmaron si los casos positivos de COVID no hacen parte de los jugadores Sin embargo, ya se encuentran aplicando todos los protocolos de bioseguridad Para evitar que se propaguen el virus dentro del plantel de cara a las finales del torneo Y aquí como pueden ver dice Comunicado Los resultados de Santiago de Cali Para ver la evolución de los casos positivos Ojalá no pase lo de águilas doradas Y pues el Cali llegue pues Y si se contagian pues Que sean No sean de la titular pues Tampoco que le desee a nadie Porque es que tampoco No le deseo el mal a nadie Pero Que todos se recuperen En punta de recuperación Para que estén todos Para las finales Porque es que ya llegan las finales Y tener Tantos contagios para finales No aguanta De modo todo Bueno, todos Se cuidan Todo Pasa todo Y tranquilo Pero Ya veremos como el Cali Arregla todo esto Y afrontará el partido contra millonarios Así que pues Llegamos hasta el final de la noticia Gente Gracias por dejar tu like en este video No olvides como siempre Comentario Mis redes sociales Y el botón de suscribirte Acá abajo en la parte Abajo de la descripción de este video Y No olvides darle a la campanita de YouTube Para que Te notifican si es un video nuevo como este Y gente Si Entre más rápido Te suscribo Yo más rápido Te digo contenido Así Yo cumplo Si yo veo muchos seguidores Yo digo Bueno Si hay muchos seguidores Hago videos Y nos Y pues yo subo Así que nos despedimos ya Y nos veremos en una próxima ocasión Adiós